Quiero decir algo, quiero decir algo que usted me permite, y si me permiten las personas que están aquí, incluso aquellas que siguen entrando, en realidad aquellas que siguen entrando es una sola persona, que en este momento se está instalando, no sin una cierta sensación de culpa, sin vergüenza, que trata de amenguar apurándose. Bienvenida. El otro día he visto, como hago casi siempre, el programa que se llama TBR, con nuestro antiguo compañero, el querido Gabriel Schultz y otras personas. Entonces, como hacen casi siempre, citaron una serie de cosas que yo he dicho, con mucho cariño, etc. Pero, en cierto momento, insistían en una respuesta que yo repetí muchas veces a lo largo de los años y en muchos programas. Que es, cierto es, hay que decir, que era una respuesta repetida, pero ante una pregunta repetida. Bueno, si no, jamás se dijo, que uno también tiene derecho a estar harto de que siempre le pregunte la misma cosa, pero bueno, la respuesta era, el amor sucede. Pero, quiero decir, no en mi defensa, sino en defensa de esa frase, quiero decir lo siguiente, era una frase repetida, pero repetida para destacar su condición de frase hecha, su condición de adagio, su condición de refrán, como lo es, tradutore, traditore, y que proviene de la siguiente frase. Hay un pintor llamado John Whistler, que era amigo de Oscar Wilde, era pintor y además escritor y pensador acerca del arte, y formaba parte de aquella cohorte de pensadores que creían que el arte no aludía a nada, que era imposible de ser explicado, etc. Por ejemplo, el mismo Wilde, recuérdese el prólogo del retrato de Graham Gray, donde Basil Hallward, el protagonista, tiene algo del amigo pintor en su modelo, ¿no? Exactamente. Podría hasta decirse que John Whistler no es otro que el tipo que pintó el retrato de Graham Gray. Puede recordarse también a nuestro amigo Hanslick, a aquel crítico musical, a quien tanto citamos aquí, que decía que la música no alude a nada, y que... Que esto, por ejemplo, no es un galope, por más que... Sí, sí, seguro. Está bien, está muy bien. Y entonces, este pintor, que escribió además un libro, que se llama... A Ten O'Clock Lectures, o Ten O'Clock Lectures, O'Clock Lectures, sí, sí. Dijo una frase, acuñó una frase que desde entonces empezó a repetirse cada vez que alguien se veía ante la necesidad de definir el arte. ¿Y qué es el arte finalmente? Y él decía, o se usaba esta frase, que es Arja Penslar. El arte sucede. Y entonces, en círculos de pensamiento, se usaba esa frase, como dijo Kostler, Arja Penslar, el arte sucede. Y yo me atreví alguna vez a hacer referencia a la frase de Kostler, cada vez que se trataba de definir al amor, pensando que había más o menos las mismas dificultades, y pensando también, como pensaban ellos del arte, que el amor tampoco significaba nada. Que el amor tampoco estaba sujeto a referencias, ni como decíamos el otro día, a preferencias compartidas, a códigos, a gustos por las morochas, las rubias, o lo que sea. Y entonces, me atreví a decir, Love Happens. Alguna vez lo explicó más largamente, recuerdo que hablábamos... Sí, me acuerdo. Sí, pero, dejémoslo. Sí, sí. Entonces, acuñé esa pequeña cosa. Love Happens. Love Happens. Es decir, el amor sucede. Y me acostumbré a formularlo así, para evitar la discusión. Y no tanto para evitar la discusión, sino para decir que no había discusión, que no tenía sentido preguntar qué cosa era el amor, sino que bastaba quedarse con eso, como bastaba quedarse con el arte sucede, podía uno quedarse con el amor sucede. Entonces, lo repetía de esa manera y no de otra, a propósito muchas veces, porque era necesario enfatizar su condición de sello, repitiéndolo muchas veces. Era una respuesta que pedía ser repetida muchas veces, y del mismo modo, así. Y por eso, yo la repetí muchas veces. Me quedó después la costumbre de repetirla allí, donde justo es decir, no valía la pena repetirla, ya que se trataba de personas que no estaban al tanto, siquiera de la existencia de Weitler, ni de Art Happens, ni de casi ninguna otra cosa. Al ver, entonces, aquel reproche, sentí, como estoy sintiendo muy seguido, últimamente, un poquito de tristeza. La siguiente tristeza, le voy a decir, y va a parecer un poco presuntuosa, pero, en cierto modo, es así. Cuando era chico, yo era bastante sonso. Podríamos decir, usando una metáfora, que casi todos arrojaban la jabalina mucho más lejos que yo. Entonces, se burlaban de mí. Entonces, perdí muchos años de mi vida, pero muchos, tratando de arrojar la jabalina muy, muy, muy lejos. Y hasta que conseguí arrojarla bastante lejos. Durante todos esos años de ejercicio, nunca arrojé la jabalina públicamente. Cuando volví a arrojarla, resulta que podía arrojarla bastante lejos, muy lejos. Y entonces noté que todos se burlaban de mí, porque la arrojaban mucho más cerca. Y se burlaban de mí porque la tiraban muy lejos. Y creían que lo normal, lo usual, era tirarla cerca. Así que a veces uno siente una tristeza, una soledad, una compañía. Yo digo, no soy más vivo que nadie, no soy más vivo que nadie. Pero algunas cosas me las aprendí bien y me arrepiento de haberse aprendido bien porque eso no me ha traído sino problemas, sino soledades, sino malos entendidos. Igualmente, casualmente en ese foro siempre me han tratado muy bien y son gente muy buena y los saludo y nada más. Me parece, Alejandro, que... Me parece que para completar esto que está narrando sería bueno agregar alguna pequeña cosa. Y es que... Ahora sí puede decir. Gracias. A la oportunidad la pintan calva y por eso me estoy quedando pelado. Pero digo que hay una relación en el texto que dice y lo que es la información y el significado. La información es una cosa que uno recibe y el significado es la forma en que uno procesa, en que a uno le ocurre esa información. Del mismo modo que la experiencia no es lo que a uno le pasa sino que hace uno con eso que le pasa. Y en cuanto a estas cosas es interesante saber que usted que dice, por ejemplo, lab happens o art happens y todo lo demás da por sentado el conocimiento de ese significado. Pero eso que dijo el lab happens y esto que dijo ahora también tiene un sentido en la medida en que ese significado esté dentro suyo. Esas cosas las entiende usted porque le pasaron a usted y generaron eso en usted. Ahora bien, ahora que es un poco a ver, iba a ser más sonso, más vivo que cuando era chico. A la hora de elegir si yo le mostrara todo el cuadro, las jabalinas, las distancias, las medallas doradas o renunciadas, los premios Nobel rechazados por llegar tarde a la ceremonia y otro tipo de cosas, estoy casi seguro de que elegiría estas tristezas y no alguna que otra alegría más conformista y pavota, ¿no? No lo sé, Dorio. Yo le aseguro que sí. Yo le aseguro que sí y por eso es que dos o tres personas de entre toda la humanidad lo queremos bastante, ¿no? Pero bueno. Dígame, Barton, ¿tiene alguna noticia para darnos? Mire, me siento, después de lo que dijo usted, me siento un miserable porque yo todo lo que hice el fin de semana es darme una inyección. Sin embargo, le diré que siempre he tenido en alta estima a las personas que tienen el coraje de darse inyecciones siendo que yo tiemblo ante la proximidad en la víspera de la inyección. La víspera de la inyección para mí es un tormento. A mí me la dieron sin avisar. Siempre es así. Ese es un buen comienzo para un libro. Tan bueno como era la mejor y la peor de las épocas. Señor, qué lindo.